Cuando yo cierro el telón, es que ya se acabó el show y que se demostró lo que se tenía que demostrar. Una loba vieja como yo, ya tengo mis mañas para montar mis espectáculos. Por eso yo no pido crédito, yo pido lana. Soy la aventurera. ¿Qué hay otra? La demás tienen que demostrar y romperse como yo. Yo lo único que le puedo decir es, ¿cantas? Bueno, entonces, ¿bailar? No le puedo decir otra cosa. Perdóname, madre y carey. Ya le diste el visto bueno, ya le diste permiso. ¿Cómo eres de suegra? ¿Al novio de mi ilumina? No, yo no tengo que dar ese visto bueno, si a la que le tienes que gustar es a ella. No, la que se lo va a comer es ella, no, yo no, no. En una party con amigos que estaban gozando y se daban sus pases y eso, y yo me di uno, dos. A los dos días voy con mi doctor a hacerme mi chequeo general y me dice, oye, imagínate, me ha checado toda la vida y me dice, oye, ¿consumiste algo? Porque nunca. Le dije, ah, sí. Antierre estaba con unos amigos, me lo metí dos pases de perita y me di cuenta que yo no, que no era para mí porque me quedé dormida. Eso sí, de compuesta nunca me van a ver. Ay, amigo, calor. Ay, qué rica me siento, no, m***. Siempre en fa sostenido con mi menor. Ay, qué peda tan rica, no, m***. Y entonces los de seguridad del antro me llevan así muy apuntaladita y yo sonriéndole a todos. Y me piden besos y todo y yo besos a todo el mundo. ¿Se pide una foto, señorita? Espera, te estoy atendiendo a la prensa, c***o. O te asciendolo, c***o. Súper concentrada y equilibrada. ¿Eh? Pero traigo una p***o. ¿Querías una copita a Laura Zapata o no? No, Laura me agarró, c***o. Le dio c***o. ¡Laura! Look at me. ¿Cuánto tiene Laura Zapata, c***o? Deja checo en internet. Dale, checa en internet. 31 de julio del 56, Laura Guadalupe Zapata Miranda tiene 60 años. ¿Por qué todo el mundo se llama Guadalupe? No se lo merece, Guadalupe es una santa, es una p***o. Pero mira que les encanta la cosa con Inel. Parecen que tienen un problema psiquiátrico. C***o, si fuera mi amante o me la hubiera parido o me la hubiera... C***o, Inel, que p***o a su madre. Si yo no veo, cuando estoy en el escenario, yo no veo a nadie más. Aunque haya un cien. Es más, me la pone a ella, me pone a Madonna y no, la confundo. Porque yo no miro pa'l lado. Y lo bueno es que veanme. 49 años. Qué bella y qué perfecta soy. Muchas. De 20 menos. Quisieran tener esta cuerpa. A mí me vale literalmente m***o. Que lo haga ya se tardó. O sea, no se avisa. Se hace. ¿Entendiste? Es que si, es que si la va a demandar, pues que no lo diga. Que lo haga. Que tanto p***o. De todas formas, la fiscal le va a decir, bueno, mucho p***o, mucho, mucho todo. Pero bailas, entonces no te está difamando. Es ahí donde tiene uno que elegir verdaderamente el término. Pero qué término elegir ante esa situación. No puedo decir otra cosa más que, es una m***o. Arogancia, irreverencia, sustitutible, es, eh, eh, bobería. No, no tiene la fuerza. Es una m***o. Ninel Conde publicó hace poco en sus redes sociales, una foto en la que da a entender que Calladita se ve más bonita. A lo cual, Nurka también ya reaccionó. Y luego la otra. ¡Ay, qué pereza! Envía es un sentimiento maravilloso siempre que yo lo provoque. Me provoca proyectarme más. Me gusta sentir que me envía. Edith González llegaba a Camerinos hasta cuenta en la mañana. Así como que con... Que nadie me vea. Porque era de cara lavada y era una cosa tan fea. Parecía una mosca con aquellos ojos saltones así, sin una gota de maquillaje. Era como un bicho. Es una persona con mala entraña, sin demonio. Edith González tiene dos problemas. Dos nada más. Pero los peores. Tiene una gran inseguridad. Gran, enorme. Y el segundo es que necesita fuerza a acostarse con todos sus protagonistas. Con todos. Ella sienta la gran necesidad de que el protagónico fluya. Mejore. Y se perfeccione. Si se acuesta con... Continué yo hacia el final del pasillo. Abrí la puerta que daba al foro por la parte de atrás. Y de pronto siento... Dije, ay, qué escena tan fuerte. Y siento un ruido. Y cuando levanto y fijo la mirada, tras la oscuridad, allí, a no más de tres pasos de mí... Estaban arreglándose las ropas. Me quedé helada. No es la doble moral. Es la lengua de Niurka. Si por esto me consideran vulgar, sí. Y con gusto. El baile de Niurka no me gusta porque no es mi ritmo. No es el baile sensual ese que te dan ganas de... Órale. No, pues es que es una señora pobrecita que ya está en la quinta edad. Y yo creo que ya ella se peló y no se ha dado cuenta. Y aparte está fea con... No, no, estamos los feos. Y después va ella con esta cara de pandereta que parece que le cayeron a... O sea, nada que ver. Ella nunca ha sido vedete en su vida. Ella lo que ejerció no fue el vedetismo. Ella era fichera que movía tristemente sus feas caderas como su fea cara. Yo no me meto con nadie. Pero cuando hablo hay quien se enoja porque dicen que soy muy intensa. Pues ¿pa' qué se meten conmigo? Me acuerdo que muy pequeña, cuando empezaron aquellos primeros latidos, me volteaba boca abajo cuando dormía y ponía mis dos manitas así. Y apretaba mis pompas. Así logré mi primer orgasmo. Sola. Yo creo que tendría nueve años. ¡Hello! ¡Niurka! ¡Niurka! ¡Perdón, no he terminado! ¡No he terminado! ¡Ven a ver! ¡Niurka! ¡No! ¡No me he gonado! ¡No me he gonado! Ese chamujo ya sabe que yo lo descubrí. Por eso me está hablando en inglés. ¿Eh? Para desubicarme. Pero mira, por aquí. La costura tuya es una cosa que llega desde acá hasta acá. Y luego tienes implantes acá y acá. Que si yo costuraba por aquí y por allá, si lo más fácil que se me da es hashtag encuerarme. Que me sigan criticando porque mientras más me critican más subo la tarifa. La otra vez te vimos en un programa de televisión peleándote con un reportero. Ay, eso me encanta, para levantar el rating, para agarrarle las patas, apretarle un huevo. A mí me gustó, me encantó. No me esté cachondeando. De hecho, yo soy fanática. Bueno, no fanática, yo no soy fanática. Ese término no lo uso yo, no soy fanática de nada. Este, pero soy fan de ella. ¿No te ha cansado que se vuelve de tu fama? Ya me acostumbré, no es la única. La diferencia que hay entre tú y yo es que yo siempre le respondo a los medios. Y tú no evades, es que no sabes qué decir, no tienes la facilidad de palabra, la respuesta ideal. Tú no sabes manejarlo, eres muy madura. Y ya deberías haber aprendido porque llevas bastantes añitos, no eres una niña. Ya eres una cuarentona, entonces no te has pen... Tú sabes, ¿por qué? Porque no hablo yo por gusto. Si me dicen si baila o no Ninel, pues no baila. Yo estoy diciendo la verdad. ¿Está embarazada Ninel o no? Pues no sé, porque yo no estoy en su vagina. Yo no me la c***, so what. El hecho que esté embarazada no le da derecho a tapar los errores que ha cometido. Esa persona que dicen, ya déjenla en paz que esté embarazada. ¿Y qué? Está embarazada, no está enferma. Las personas que tienen clase también dicen, naca tu... ¿Qué pasó con la clase? Tú debiste haber dicho, naca tu... O naca tu órgano genital. ¿O no? Oye, yo soy la vulgar y tú eres la fina. Pero ahí se te fue. ¿Qué pasó? Para que veas que, mira, te voy a enseñar algo, niñita. Esta loba vieja. Esto es un templo. Cuando uno habla, tiene que pensar bien lo que va a hablar. Sobre todo las consecuencias. ¿Qué diferencia hay entre la clase de mujer que tú eres y la clase de mujer que soy yo? Estoy confundida. ¿Una mujer con clase debe de acostarse con tres? ¿O una mujer con clase debe acostarse con el hermano del que ya se acostó? ¿A que alguien me explique qué cosa es ser una mujer con clase? ¿No decir malas palabras? Naca tu verga. Hija de tu p*** madre es lo que te voy a decir. Yo la estoy trayendo aquí para relajarle la mente y para concentrarla en sus hijas. Y tú le estás virando a ella la tortilla. ¿Tú quieres que todo el bullying que te hicieron a ti el año pasado te lo volteen a ella como la mala madre que dice la gente que eres? Oye, ¿ves lo que te voy a decir? ¡Pendeja! No te estoy avisando. Te estoy amenazando. Vos pala y te voy a romper tu p*** madre, idiota. Sabrina es algo desagradablemente... Es como un vómito de perro. Eso. Algo totalmente vulgar y desagradable. Agua calada. O sea, next. Next. Cruz, cruz, cruz. Qué desagradable toda ella. Abre la boca y... A pura p***. En fin. Es para figurar. Y bendición. Ay, ¿a poco? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? Te pregunto. No, pues es que bueno. ¿Qué otro talento puede tener más que un par de t*** horribles esas? En fin. Ay, X. ¿Te pone de mal? No, me da un p*** a gastar mi saliva en hablar en gente tan p***a y tan pequeña, tan insignificante, tan no existente en la faz de la tierra. El bebé de Ninel Conde ya viene en camino y le faltan algunas semanas para llegar a este mundo. Qué padre, que venga con la bendición de Olofi, que venga con la bendición de todos los santitos, que venga con la bendición de Dios y que venga muy bien el bebé. Lo digo con toda la profundidad y la sinceridad de mi corazón, su bebito. A ella que se... Qué miedo de señora. Qué maquiavélica, qué enferma está. Qué límites tan desfasados. Sí, claro, siento miedo, por supuesto. Pero de cualquier manera, sí ya estoy amenazada. Me voy con todo, güey. A la yugular. No, no. ¿Me entendiste, p***a? Ay, X. Mi n***, que p***a su madre.